Soy un vividor, soy aventurero Me tienen envidia porque soy chelero La hija de mi tía no se queda atrás Está de querida de un chele alemán Mi hermano menor en el desempleo Se está preparando para ser chelero Una de mis hijas ya tiene el conecte Va a atrapar un chele que tiene billetes Si a mí me dicen chelero ¿Por qué me voy a rechar? Si a mí me gustan las chelas Que vienen a turistar Sean chelas de Europa De la Yusa, Canadá Con la que a mí me convenga Con esa me voy a casar Para que me lleve a vivir allá O para que me compre un garrito Para bacanalear O si no para que me mantenga Y no trabajar Adiós, chelita Would you like to marry with me? I love you El chelero de hoy Lo de ser chelero Si a mí me dicen chelero ¿Por qué me voy a rechar? Si a mí me gustan las chelas Que vienen a turistar Sean chelas de Europa De la Yusa, Canadá Con la que a mí me convenga Que con esa me voy a casar Chelita Con la que me lleve a vivir allá Con la que a mí me convenga Con la que a mí me convenga Con esa me voy a casar Para que me lleve a vivir allá O para que me compre un garrito Para bacanalear O si no para que me mantenga Y no trabajar Si a mí me dicen chelero ¿Por qué me voy a rechar? Si a mí me gustan las chelas Que vienen a turistar Sean chelas de Europa De la Yusa, Canadá Con la que a mí me convenga Que con esa me voy a casar No te arreches, pibe Y al que le caiga el guante Que se lo aguante No te arreches, pibe Clos Zenaya No te arreches, pibe Que es lo aguante De la Yus